La honda herida que dejó por siempre la cacica en el folclor vallenato. Un primero de agosto de 1940 nació Consuelo Araujo Noguera, la cacica, una mujer que trabajó para que el vallenato sonara en cada rincón de Valledupar y Colombia. Consuelo fue la gestora del Festival de la Leyenda Vallenata en el año 1968. Junto a Alfonso López Michelsen y Rafael Escalona, la cacica entregó su vida para que el vallenato sea lo que es hoy en día. Con su ímpetu de mujer inquieta y retadora, la cacica llegó a ser la ministra de Cultura de Colombia y fue quien ayudó a que el vallenato entrara por primera vez a la Casa Blanca. Lastimosamente, su vida fue vilmente arrebatada por una guerra que nunca ha dimensionado su daño. Afortunadamente, a 83 años de su natalicio, está comprobado que su legado seguirá siendo eterno.